El día de hoy, en coordinación con la registraduría, estamos realizando el simulacro de escrutinios con la verificación del software, que es una herramienta que nos permite consolidar y registrar la información de las mesas de votación de manera correcta, exacta y eficiente. Este proceso de simulacro nos permite también familiarizarnos con dicho sistema y entre los miembros de la Comisión Escrutadora. También tendrá como propósito agilizar y garantizar la transparencia de las elecciones territoriales que se llevarán a cabo este 29 de octubre. Somos la registraduría del siglo XXI. Garantes de la democracia.